Inviertes 33 euros, haces todos estos pasos y te quedas con 1881 euros Es decir, inviertes 33 euros y en 7 días ganas 1881 Esto es de verdad, esto es una realidad, esto pasa, esto funciona En el vídeo de hoy quiero hablaros sobre todo esto A ver, yo este vídeo no sabía si iba a hacerlo o no en el canal porque al final no es un tema que suelo tocar yo mucho Todo el tema de ganar dinero y tal, no soy una persona a partir de enseñar eso cuando yo realmente no me estoy forrando No estoy siendo un millonario, entonces no puedo enseñar a otras personas a ser ricos o tener libertad financiera, evidentemente Pero he visto esto que se está haciendo muy viral en las redes, lo he visto que mucha gente está intentando sumarse Incluso amigos míos me han dicho que me incluyera yo a ir a un grupo de estos, que me metiera a un grupo de estos Que si que era fácil ganar 1800 euros en 7 días Entonces claro, yo paré un momento y dije, a ver, un momento, ¿cuántos chavales está pasando de esto que le está pasando a mí? De que le están invitando a esto y le están diciendo, vale, tienes 1800 euros delante tuyo con 7 días Simplemente que haces un par de cosas y los tienes Entonces claro, los chavales normalmente se quedan rayados y no se paran a reflexionar realmente lo que hay detrás de esto Entonces yo quería venir aquí y daros un pequeño toque, mi punto de vista Que al final mi punto de vista, sabéis que no es ni un economista profesional No tengo ningún tipo de título profesional sobre economía, sobre empresa Al final es mi opinión, como lo veo desde fuera Así que evidentemente cualquier opinión subjetiva que tengáis sobre mi punto de vista O lo que estoy diciendo en este vídeo Totalmente abierto a ponerlo en los comentarios Ya sabéis, siempre bajo el respeto Y sobre el debate Entonces chicos, ¿en qué consiste esta iniciativa que se ha creado? Que se ha hecho tan viral últimamente en las redes sociales De invertir 33 euros y ganar 1881 Así que nada, quiero enseñaros cómo se hace paso a paso Para que vean realmente cómo se hace o cómo lo hace la gente que se está lucrando así Y cuál es mi punto de vista respecto a todo este tema Vale chicos, esto, para los que no sepáis un poco sobre este tipo de modelos económicos Este modelo económico se llama una economía piramidal Una economía en la cual de una persona va derivando a dos Estas dos derivan a otros dos Estas dos derivan a otros cuatro Estas dos derivan a otros ocho ¿Sabéis? Siempre va multiplicándose por dos Y cada vez haciéndose más grande Entonces, si esta economía piramidal Lo vas incluyendo que cada aportación son 33 euros Al final, el último nivel de todos Acaba acumulando 56 personas Lo que equivale a una cantidad de 1881 euros Esto es sostenible Esto cómo se hace ¿Cómo puedes convencer a 56 personas para que paguen 33 euros? Evidentemente tiene un proceso Hacen piramidal para que sea más asequible Ya que tú solo tienes que conseguir convencer a dos personas para que entren Luego esas dos personas ya se encargarán y se buscarán la vida Para convencer a otras dos de que entren al grupo Vale, empezamos por el día uno En el día uno, en un grupo de WhatsApp Hay un aportador solidario que a ti te mete dentro del grupo ¿Vale? Y tú pasas a ser aportador financiero en ese grupo Donde tú tienes que abonar la cantidad de 33 euros Al tesorero del grupo ¿Vale? Voy diciendo nombres porque así es como lo van llamando Para poder organizarse Y para que las tareas de cada uno se diferencian Luego el día dos Un tesorero te mete en un grupo dos En el cual tú eres admin Y ya invitas a dos personas Que es lo que ha hecho el aportador solidario Es decir, tú eres un aportador solidario Vas a hacer lo que te hicieron a ti el día anterior El día tres Pasas a ser tesorero ¿Qué quiere decir esto? Que el dueño de la billetera del grupo Te pasa a un grupo tres En el cual tú eres administrador Meterás a las dos personas que has nombrado tú A aportadores financieros en el segundo día Y te tienes que encargar de decir A quién tienen que hacer el pago Los nuevos aportadores financieros Es decir, la gente que va a traer Los dos que tú metiste el día dos Como veis, va siendo por niveles ya O sea, tú ya vas subiendo escalones Y vas ayudando a la gente que está por debajo Luego el día cuatro ya pasas a ser dueño de billetera Como le llaman ellos Que básicamente tú eres el que creas el grupo Metes a los dos de antes como tesoreros Estos dos tesoreros meten a sus cuatro aportadores solidarios Y estos cuatro aportadores solidarios Meten a sus ocho aportadores financieros ¿Vale? Entonces aquí es cuando Uno de esos aportadores financieros Tú te quedas su paga Que entonces ya es como que te recuperas tú la inversión Y los otros siete se los tienes que pagar tú Al aportador solidario que te metió en el primer día Entonces se supone que haciendo esto Luego ya pasan el día cinco y el día seis Esperas a que lleguen aportadores financieros Y que sumen a la cadena Y luego el día siete Es cuando ya se han sumado todos los aportadores financieros Y ya se han sumado a la cadena Y ya se han acumulado todos esos pagos De los diferentes ramas que tú tienes instaladas En tu pirámide Y entonces ya pasas a cobrar los 56 pagos Evidentemente no se cobran los 64 pagos Como debería ser según el cálculo Por dos, por dos, por dos Evidentemente de esas 64 inversiones Tienes que pagar ocho A ocho dueños de billetera Que estén cada uno en su momento Respectivamente en la fase de la pirámide Para que recuperen su inversión el día cuatro Entonces tú te quedas con los 56 aportadores financieros restantes Que se han quedado Y tú te quedas ese dinero Y ya has acabado la pirámide Vale chicos y ahora ¿Cuál es mi opinión respecto a todo este tema? Toda esta forma de ganar dinero en 1831 euros en siete días Que veo yo aquí ¿Vale? Aquí lo que veo es una falta de paciencia tremenda Lo veo una necesidad y unas ganas de querer tener dinero rápido Sin pasar por el proceso Sin pasar por el trabajo Hasta conseguirlo Acojonante Yo no me puedo considerar un experto Ya sabéis, ya os lo he dicho antes Que no tengo ningún tipo de titulación oficial Ni tal Pero sí que me he leído bastantes libros respecto al tema Y lo que sí que puedo ver es eso Una falta de paciencia Y una falta de creación de valor Es decir, no hay aporte de valor Todas las empresas que se sustentan ahora mismo en la sociedad Es porque cumplen y satisfacen una necesidad Con su servicio o con su producto Satisfacen una necesidad al consumidor o al comprador o al posible cliente Este paga dinero por ello Y luego este disfruta de este servicio o este producto Para satisfacer su necesidad ¿Qué pasa aquí? Que esto es una escala piramidal La cual no tiene fin Es decir, la cadena se puede romper muy fácil Hay mucho porcentaje de fracaso Hay un porcentaje muy elevado de fracaso Respecto al porcentaje de que te puede salir bien Además, no dejes de ser 1.800 euros Que sí, que a lo mejor te parece mucho ganar una semana 1.881 euros Pero que al cabo de 2, 3, 4, 5 meses Ese dinero no te sirve para nada Vas a tener que volver a buscar otras formas rápidas de ganar dinero Que van a volver a llevarte a la inmediatez Van a volver a llevarte a resultados rápidos Que no te van a funcionar de cara a largo plazo En vez de dedicar ese tiempo y ese esfuerzo En un proyecto sólido Llevarlo, esforzarte y hacer que crezca Y que se te genere tus frutos Y que sean frutos mucho más sanos Y mucho más fuertes Y que vayan a permanecer más a lo largo de todo el tiempo ¿Vale? Entonces, chicos, ya sabéis siempre lo que os digo En esta vida, las cosas Lo que me han enseñado, por ejemplo, YouTube Es que si tú quieres conseguir un objetivo O si tú quieres conseguir una meta Es que es imposible que la consigas Si no hay un proceso detrás Es decir, si no hay meses, años de trabajo Y años de esfuerzo, mejorarte Ver tus errores, cagarla Tener ganas de quitarlo y dejarlo todo Y luego volver a motivarte Ese poco a poco volver a encontrar la motivación Y volver a encontrar las ganas de querer ese objetivo De que te cueste, de fracasar, de corregir, de aprender Y de la constancia y la disciplina Si no pasas por ese proceso es imposible triunfar O sea, de verdad Vivimos en el mundo de la inmediatez Y eso son también cosas como esta Queremos todo ya Queremos todo que se cumpla ya Sergio, ¿cómo puedo hacer para ponerme fuerte en el gimnasio en dos semanas? Sergio, ¿cómo puedo aumentar el pecho rápido? Sergio, ¿cómo puedo perder grasa Pero no perder nada de músculo? Sergio, tal Chicos, por favor Pasad por el proceso Todo, todo, todo necesita un proceso Necesita un trabajo por detrás No podéis queder la inmediatez en todo Si queréis que todo el proceso este para llegar a un éxito Sea lo más rápido posible Lo que os puedo decir es que le dediquéis más trabajo Más disciplina, más horas Invertéis más en vosotros mismos Es decir, invertéis más en conocimientos Invertéis más en tiempo a vosotros A mejorar vuestra salud A mejorar vuestros hábitos Y entonces será cuando notaréis que vuestra forma de trabajar Y vuestra forma de hacer actividades Irán mucho más rápido a lo largo del día ¿Vale? Esa es la forma más rápida que puedes avanzar No con métodos de ganar dinero en 7 días En 6, en 5, en un mes Lo que sea ¿Vale? Así que chicos, no me enrollo más Ya sabéis que si queréis ver más vídeos sobre mí Y sobre mi vida Y sobre cómo estoy cumpliendo mis objetivos Y cómo estoy luchando por ello Véis abajo en mi canal un montón de vídeos Donde hablo sobre mi vida Sobre qué objetivos estoy cumpliendo Y os aporto un poco de motivación Y todo el conocimiento que yo sé Acerca de los diferentes temas de hábitos y tal Que creo que os pueden venir bien Así que abajo podéis suscribir mi canal Activáis la campanita que hay al lado Para no perderos ningún vídeo Y nada chicos, también me podéis seguir aquí en Instagram En mis redes sociales Y así estáis al tanto de todo lo que pasa en mi vida Así que me despido No me enrollo más Y nos vemos en el próximo vídeo Que como siempre será dentro de poquito Así que chicos, estad atentos Os vigilo Y hacer el cambio Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!